Hola mis panas, bienvenidos a este video Bueno, ahorita lo que voy a reaccionar es al trailer oficial del FIFA 21 Yo me voy a comprar el juego en esta semana Y espero traerles muy pronto el video El video de jugando al PES 21, perdón Y vamos a ver el video, nada más dura dos minutos Espero que vean el video y se emocionen Y también a ustedes se lo compren, porque va a estar muy bueno Bueno, ya comenzó Vamos a ver que tal es ¿Está bien, sí? Bueno, la verdad que en el momento, nada, no es un momento importante en ese momento Esto es un golazo Un golazo, un golazo Y todo eso, pero posiblemente en el momento no me di cuenta De nada Nada de verdad Un golazo, la una una de McConnell Este es un gol de Richelio. Es un gol de Richelio. Pienso que es el de las actividades que le ha matado por la noticia el Atlético de Madrid. de nuevo técnico, dicen que va a ser de nuevo técnico estaba de Arrola, también de técnico, pero mejor este es Fabrino, el Nacho de Garzanea bueno, el no se encuentra nada en el momento el Camdo acoge hoy un partido de la única forma que sabe la controla Messi regate impresionante Chuto Messi mira que marca, la verdad no se esperaba menos bueno muchachos, ese fue el trailer del PS21 que ya salió, bueno el FIFA salió en el mes de octubre el 9 de octubre creo, el 16 bueno espero que les haya gustado mi versión y bueno a mi me gustó mucho, yo por eso me lo voy a comprar y espero que se suscriban para que hagan los videos del pez que voy a subir de aquí a mañana una semana gracias por ver el video